Bueno chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Free Fire para el canal Y en el vídeo de hoy vamos a echar otra partidilla que la verdad tengo muchísimas ganas de ganar por fin en un vídeo Porque sinceramente yo creo, yo creo que podemos ganar, yo creo que aunque sea manco o sea malo podemos ganar En este caso llevo estos cascos puestos porque yo voy a escuchar el juego, en este caso ustedes no escuchenéis el juego Ya que como ya os digo suena un poquito raro, ya sabéis que yo estoy grabando con la app del móvil Vale, mientras me voy a dar inicio para buscar partida Ya sabéis que yo grabo con la app del móvil, entonces al grabar con la app del móvil lo que ocurre es que se escucha mi voz Pero más flojo que el sonido del juego, vale, ya lo he comprobado y no le encuentro solución Así que bueno, por lo menos estaré escuchando yo el juego para concentrarme más Y intentaré, bueno pues pondré música de fondo, otra cosa no puedo hacer sinceramente por ahora, vale chicos Pero como ya os digo, le vamos a dar cañita, vamos a jugar partidillas y vamos a ver si podemos ganar aunque sea una partidilla Porque la verdad que me molaría muchísimo, además que voy más o menos de fin, voy bastante bien Y no sé, vamos a intentar ganar, a ver, lo malo es que me voy a tener que acostumbrar a jugar con los cascos Pues ya estaré hablando, ya que nunca literalmente, nunca en un vídeo he hecho eso Vale, estaré hablando con los cascos puestos, literalmente veis que ya me estoy grabando y todo Imaginaros También, a ver, he de decir que he mejorado bastante, vale, anteriormente he ganado una partida en solitario Antes de grabar este vídeo Y he de decir que he jugado muy pero que muy bien Me ha molado muchísimo la partida porque no pensé jugar de la forma que he jugado He jugado muy pero que muy bien Y me ha sorprendido a mí mismo, entonces digo, vamos a aprovechar y voy a intentar ganar la partida Pero como ya os digo, no sé lo que puede ocurrir Yo a la hora de tirarme no estoy mirando donde me tiro, vale, ya que no me fío de mirar y tirarme en un pueblo Ya que la gente la verdad es muy buena Sino que sinceramente, yo no miro si es un pueblo o no, yo directamente miro Mira, aquí mismo Del tirón, vale, al lado de esto Voy a caer aquí mismo, al lado de Wissima o algo que se llama, ¿no? ¿No se llama? Catulísima se llama, ¿vale chicos? Si miro más el móvil, más que lo que estoy diciendo Si miro más el móvil antes que la pantalla Lo siento, vale, me tengo que concentrar en el juego, chicos Quiero intentar caer en el tejado, pero Increíble Increíble, a ver, vale, voy a coger por aquí Este arma ¿Y este arma? ¿Y este arma? Vale, espérate con este hiper mega parejo, vale chicos, a ver Vale Me voy a concentrar mucho Estoy escuchando a alguien Vale Yo, este arma Joder ¿What? Pero si el pavo Vale Vale Yo digo, si el pavo estaba abajo Ha venido por la espalda No lo he escuchado Y me ha metido Más tiros que mi Por cierto ¿Qué arma era esa, tío? ¿Qué arma era esa blanca que he cogido? What the fuck Me he rayado muchísimo Digo, ¿y este arma? Os prometo que en mi vida Había Literalmente jugado con ese arma Es la primera vez que he escuchado ese arma Bueno, perdón Que he visto ese arma Porque en la vida me ha tocado El arma que me acaba de tocar en el juego Y me ha acabado de rayar muchísimo Si sabéis que arma ha sido la que he cogido Por favor, dejadlo en los comentarios Os lo agradecería bastante Y decirme si es buena o no Porque la verdad que he disparado Era silenciosa, la verdad Yo creo que sería Porque anteriormente Pasando por encima Habréis cogido algún silenciador y tal Y no me he dado cuenta Pero bueno A ver Estoy emparejando Vamos a ir a la próxima partidina La verdad me encantaría, tío De verdad ganar una partida Es por el mínimo respeto ya Llevamos Este sería mi tercer vídeo De Free Fire, ¿vale? En el canal Y no sé Yo creo que me lo haría ganar Aunque sea una partida Lo siento por los pelos, ¿vale? De verdad no sé si lo he dicho en el vídeo Pero tengo unos pelos de loco Que no tengo ni idea El por qué tengo los pelos así Literalmente, ¿vale? Y digo voy a grabar un vídeo Así que pues me he dejado así los pelos Así que a ver Yo siempre cada vez que estoy en el lobby ¿Vale? Me voy para el trencito que hay Que sería ¿Dónde está el trencito? Para allá Mira Hago esto Me pongo a correr Me pongo a correr Y no llego, ¿no? Y no llego Vale Pero yo hago esto siempre ¿Vale? Y me puedo aquí dentro Y aquí me quedo toda la partida esperando Siempre suelo hacer esto No sé por qué Ustedes casen chicos en el lobby ¿Os quedáis quietos o qué? Yo siempre me pongo en el tren No sé por qué Tengo una costumbre De quedarme siempre en el tren Pero bueno Esta es la última partida Que la vamos a intentar La verdad, tío Me ha salido anteriormente Una muy buena partida, tío ¿En serio? Ahora me estás más en una partida De nada Me voy a decir una palabra Pero no lo voy a decir Vamos a jugar bien Vamos a ser respetuosos Con las partidas Y vamos a intentar No meternos con nadie Porque si no me voy a poner aquí A insultar Como un loco La verdad Eh... Bueno A ver Vamos a ver Más o menos Por dónde el avión Más o menos va Vale Quiero caer en una casa suelta Mira aquí abajo Quiero una casa suelta, tío Mírala Son dos No están ¿Dónde es esto, tío? ¿En Bimasaki? No me lo creo He caído en Bimasaki, tío Vale Voy a coger este arma A ver Boca de pistola Perfecto Vale Una bomba de P Vale Perfecto Eh... Ahora lo que Vale Vale Vale, muerto Perfecto ¿Veis, chicos? Yo tengo que jugar así Concentrado De verdad Es que a veces lo peor Lo más gracioso es que a veces, chicos Me puedo mover la cabeza Mientras juego, lo prometo Es algo que me hace bastante gracia No sé por qué ha corrido En vez de intentar, no sé, hacer algo Por lo menos por su vida Voy a recargar aquí el arma Pero bueno Eh... La primera kill, ¿vale? Está bastante bien Por ahora Vale Voy a intentar lootear lo antes posible Todo esto Una P90, ¿vale? La voy a cambiar por esta, tío La P90, no sé por qué Y me voy a dejar esta Y con esta he sido con la que he matado Y con esta me la voy a dejar, tío Sinceramente Yo con la que mato, chicos Siempre me la voy a dejar Porque sinceramente Tío, a ver ¿Por qué intento saltar por la ventana a veces Y las veces que voy a saltar Nunca salta? Una granada Mira, granada Me viene bastante bien Casco, boca de pistola Perfecto Y bueno Vamos a ver la zona donde está Bueno, pues ahora la zona no ha empezado Así que me viene bastante bien Eh... Vamos a ir aquí abajo Vamos a ver por allí Por la zonita Lo que suele haber más o menos Y vamos a ir escaneando Lo que voy a hacer mejor Creo que es meterme en la casa Y mirar bien el mapa Para ver exactamente dónde estoy Porque sinceramente Ahora mismo No tengo ni idea de dónde estoy Y me gustaría saber Dónde estoy exactamente Porque si no A ver Vale Me pongo la mina Perfecto Abro el mapa Y exactamente voy Estoy al lado de mi Masaki Street Vale Entonces tengo que buscar una zona Para Eh... Es que quiero saber dónde va a quedar la zona Es que si no sé dónde va a quedar la zona Tampoco me quiero mover Por ese motivo Pero bueno Eh... Para dónde me puedo ir, tío Exactamente Porque sinceramente De mi Masaki ahora mismo Me puedo ir para... Para que en realidad Exactamente No Venga pues me voy a ir para... Venga vamos para acá A ver Un poquito más o menos la zona Como está y todo el tema Tampoco es que tenga muchas balas La verdad Con la P90 sí que tengo balas Pero... No sé qué deciros yo No sé qué deciros yo La verdad Aquí más o menos Es que no es un poquito La zona Por aquí Está enruedando la zona Vale Y eso es raro Muy pero que muy raro Esto está looteado Está looteado se nota Escucho disparos chicos Pero Exactamente no sé qué deciros Vale De verdad que lo siento mucho Si me callo Pero es que Loote 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 Mira la zona Me tengo que ir a PEAC, ¿no? Sí, me tengo que ir a PEAC, tío Ah, pero si estoy dentro Ya me voy a quedar por aquí Bueno, pero espérate, hay gente que va a venir por aquí, ¿no? Exactamente, porque si la zona está Espera, si la zona está por allá, la gente Van a venir gente de aquí ¿No? Yo creo que sí Yo creo que puede venir gente Tío, no me dejes problemas de ping, por favor Lo pido, macho Yo creo que puede ser que venga gente Es que no sé si me traen incluso este de arriba Incluso yo me iría a PEAC, tío No sé por qué, pero no me dicen que me voy a PEAC, chicos Hay aquí un botiquín, tío, aquí en medio Es muy raro que hay un botiquín Tío, me raro muchísimo Bueno, me voy a ir a PEAC Voy a cambiar de zona porque yo creo que en PEAC más o menos puedo estar bastante bien Y hay gente aquí Además que el que damos 14, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado que llegamos al top 14, ¿eh? Vale Y no he estado campeando, ¿vale? Porque si os fijáis siempre he estado buscando una zonita por aquí Aquí, aquí, aquí Tío Aquí hay algo, ¿eh? Balas una momenta, una momenta no hay que utilizarla, la verdad Ahí está, tío Vale, lo estoy ahí Voy a coger el árbol Voy a coger el árbol para pillarle el ángulo Muerto Vale, ya le pilla el ángulo más o menos Perfecto Muy bien Muy bien Mochila nivel 3 tiene también Muy bien Aquí, aquí Chicos, llegaremos al top 11, al top 10 Estoy muy nervioso ahora mismo, estoy muy nervioso Lo siento de verdad por no hablar mucho Me viene a este vídeo lo que va a hablar, chaval Vale, top 10 Estamos ahora mismo en el top 10, ¿eh, chicos? Vamos a irnos para PEAC Porque la verdad es que la zona se está haciendo muy chica Me cago en mi vida, tío Estoy muy nervioso, le estoy dando todas las mirillas, ¿eh? Vale 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 Vamos a ver Voy a ver si aquí intento el danger ¿Sabes? La parte de danger, chicos, para que no lo sepa Y es que yo de todo el mundo ya lo sabe Siempre es como un escaler donde te dice dónde está la gente Madre mía Estoy dentro del punto, chaval A ver, yo me podría quedar aquí, ¿vale? Y ganar la partida A ver, ganar la partida Sacarme la partida en sí, ¿sabéis? Pero No sé, a ver Es que quiero poner una mina Pero ¿sabéis lo que me va a pasar? Que la voy a pisar yo y no me voy a dar cuenta Tengo que lanzar una bomba, ¿vale, tío? Estoy escuchando a alguien Alguien ha entrado a la casa Hay alguien cerca Tío, me cago Me cago en todo lo que se me Nos acaba de matar a los dos Tío, de verdad Cuando me encuentro con alguien Cuerpo a cuerpo Como no le pigue con la sartén Tío, no me atrevo a dispararle Tío, ya me ha pasado varias veces, chicos Bueno He entrado en el top 10, chicos En este vídeo Por fin hemos entrado en el top 10 He quedado el número 7 La verdad que está bastante bien Pero yo, chicos Yo creo que ya en el próximo vídeo Podemos intentar ganar una partida Pero bueno, chicos Como ya os digo Espero que os haya gustado el vídeo Si es así, por favor No olvidéis haber pegado un buen like Y compartirlo con todos vuestros amigos Que os lo agradecería bastante Y nos vemos, chicos En el próximo vídeo De Brovistars O FreeFail Adiós